En la presentación de Incorregibles y nos encontramos, primero, mejor que nos platique el... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Les saluda Pepe Olivares, el director máximo golostieta de Los Incorregibles en el Instituto Santa Marta. No se lo pueden perder. ¿Quieren ver de verdad algo muy atrevido? No se lo pierdan. Lunes 11 de noviembre a las 7 de la noche por el Canal 5. No se lo pierdan. ¿Cómo eres un director? ¿Cómo, bueno, malo? ¿Te nos quejan en las horas? Viene una sorpresa. Este es un director de una disciplina férrea. ¿Pero qué creen? Va a haber una sorpresa. Por eso no se lo pueden perder. Pero este director ha pasado de todo. ¿Saben lo que es todo? Todo. 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 Toditito. Todititititititito. No se lo pierdan. Los Incorregibles de Santa Marta por el 5. Oye, esto es una serie militar. ¿Dónde están tomando? Creo que es la primera, ¿no? Es una sorpresa. Es una serie. Es... Mira, es una sorpresa en cuanto al contenido. Estoy... Yo, Pepe Olivares, de verdad estoy sorprendido porque tú sabes que los chavos de hoy en día están... Tienen acceso a todo. Lo tienen todo. Con las redes sociales, de verdad, estoy muy sorprendido. Así que esta serie va a hablar de todos esos problemas, de todas esas cosas nuevas. No tanto problemas, pero son cosas muy interesantes. No se lo pierdan. Vienen muchas sorpresas. No quisiera adelantarme a lo que van a ver. Pero de que van a ver algo totalmente nuevo, lo van a ver. No se lo pierdan. Y este personaje, ¿cómo le llegó esa parte? ¿Cómo iba a decir los jóvenes? Ahora estamos en una generación muy mediática, muy rápida. Este director está luchando con eso. Pero él sabe que estos jóvenes de hoy en día no son más que una generación desinformada. Y eso es lo que este director les va a enseñar durante esta temporada. El Instituto Santa Marta no es nada más una fachada de una escuela militarizada. Es una escuela que les va a ayudar a descubrir el talento que cada uno tiene. Y en la vida real, independientemente, porque ahora se utiliza el famoso chavo, su generación de cristal. Pero yo creo que también depende mucho de los papás, porque nosotros como papás no nos vamos a dar nada. Tú le acabas de dar al clavo. No, 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 no. Los papás son lo que está de fondo. Y eso es lo que va a ser muy interesante descubrir. Porque a veces los chavos vienen de la educación en casa. Y eso es lo que este director va a enfrentar. Y luego les he hecho mal. Es que eso te enseñan en la escuela cual. No. La educación se mama en casa. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo pueden ver de lunes a viernes a las 7 de la noche en el Canal 5 a partir del día lunes 11 de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, estamos con, continuamos en esta gran presentación a prensa de Ecos Regibles. Y nos encontramos con... Sí. Hola, soy Isabela Coppel y interpreto al personaje de Zoe. Oye, plárate un poquito de esta historia. Que vemos aquí en el canal. Bueno, la historia se trata de qué pasa en un ecosistema de una preparatoria para jóvenes, adolescentes que son problemáticos, que otras preparatorias no los quieren. Que la vida no se la desarrollan la historia contigo, no se la desarrollan de alguna manera. ¿Bulli? Porque ahora... Sí, soy bully. Soy la bully de la escuela. Soy un poco cortante, honesta con la intención de herir. Tengo que aprender, bueno, tiene Zoe que aprender mucho sobre por qué es importante tener amigos más que empujar a la gente. Como que está acostumbrada a que no le dicen nada porque dicen, ay, ¿cómo voy a corregir a la persona con discapacidad? Entonces la dejan salirse con la suya en todos lados hasta que topa con pared. Y entonces tiene que aprender que los amigos sí importan. Como que ha estado muy acostumbrada a yo sola en el mundo puedo con todo. Y de repente dice, no, pues sí importa tener amigos, sí tiene un valor ser parte de una comunidad. Entonces tiene mucho que aprender. Yo creo que es algo que le pasa a muchos adolescentes. Y me gusta que su trama no necesariamente tiene que ver con la discapacidad. La discapacidad solo es una faceta de Zoe. Y me gusta que no quiere dejar de tener discapacidad. Ella es feliz como es en cuanto a la discapacidad. Sino que sus problemas son problemas de cualquier adolescente que pues tiene hormonas y enojo. Entonces es como aprender a que los demás sí quieren ser sus amigos. Solo que le tienen miedo porque es muy ruda y es muy mala onda y es la guapa mala. Pero tiene que aprender a también ser cariñosa y abrirse a los demás. Tiene su lado positivo. Y es un gran camino que recorrer. Me costó mucho trabajo entender a este personaje, pero cuando por fin la entendí, la quiero mucho. Ya la tengo muy cerca de mi corazón. Fue más un tema de guau. O sea, lo hace porque no sabe, porque está creciendo y porque en esa edad como que no sabes encontrarte. No lo hace por realmente malicia genuina, ¿no? Sí, claro. Creo que es importante que en esta serie todos los personajes tienen mucho que aprender y tienen un gran camino que recorrer. Estamos muy acostumbrados a las series donde hay los buenos y hay los malos. En esta serie no hay una línea muy clara de buenos ni malos porque nadie en la vida es bueno o malo. Aquí solo son niños que no son malos, sino que tienen un camino que recorrer. Y que la gente lo vea, pues se pueden sentir como es válido tener un camino que recorrer. Es válido equivocarse. Es válido tener que aprender cosas. La adolescencia está para que te equivoques, está para que aprendas. Es un proceso, es difícil para todos. Nadie es perfecto y es muy válido que lo puedan ver como que la televisión valide esos sentimientos y esas complicaciones. Y todo eso tan complejo que es ese periodo de tiempo en la vida. Yo creo que la televisión convencional no va a desaparecer porque tiene cosas que ofrecernos. Claro que vamos a tener mucho contenido digital que ofrecer porque siempre, pues, ahora te enteras de las cosas primero por redes y luego dices si me interesa esto o no, no me interesa esto. Y luego, pero creo que tenemos contenido para que veas primero si te gusta y luego te vas a la televisión. Pero no, yo creo que nada reemplaza estar cansado y luego querer nomás sentarte a ver una pantalla un poquito más grande que tu celular y relajarte con tu familia a ver algo. Un contenido un poquito más lento que un TikTok y como disfrutar de una historia un poco más alargada. Me enteré porque he estado involucrada en el mundo del teatro y el cine desde muy pequeña. Yo actuaba de chiquita y tuve que dejarlo porque no había oportunidades. Me involucré en otros lados, me involucré detrás de escena. Y mis amigos actores se enteraron de este casting y me lo enviaron. Y, pues, dije no pierdo nada en intentarlo, ya tengo el no. Y fui sin esperar realmente que me eligieran. Para mi sorpresa me eligieron, estoy muy agradecida. Y, pues, aquí estamos. La verdad no era algo que esperaba. ¿Puedo hacer una buena cuando se invitan a la familia? Claro. Los invitamos a ver Incorregibles de Santa Marta el 11 de noviembre a las 7 pm por Canal 5, toda la semana. Y, pues, es para toda la familia. Yo creo que la van a pasar muy bien. Y espero que quieran a Sobe tanto como yo. Gracias. Muchas gracias. Esta presentación de Incorregibles y nos encontramos con el doctor. Bueno, Malo, ¿cómo va a ser su personaje? ¿Cómo está? Hola, yo soy Alejandro Rafael, soy doctor Pepe. Y, bueno, pues, es un doctor tremendo. Es como un chavorruco. Pero, ¿qué hace sus trabasurillas? Anda detrás de las maestras. De hecho, también... ¿De las alumnas? No, de las alumnas no, no. No, es muy bien portado. Es el mejor amigo del director de la escuela, que es Máximo. Y, pues, bueno, es un relajo. Sí, sí andan medio detrás de las maestras. Y, bueno, es que también somos medio incorregibles los maestros, ¿verdad? Oiga, ¿cómo se hace parte de ahora las nuevas generaciones? Que estamos viviendo un mundo digitalizado, mediático, todo muy rápido. Y ahora estamos viendo esta serie que sí va a tocar este punto. Claro, sí. Pues, es que son muy importantes. ¿Es una serie de reels para TikTok? Claro, sí. De hecho, vamos a estar haciendo reels para TikTok. Vamos a promocionar muchísimo en las redes. Entonces, es una serie de chavos, pero muy diferente a todas las que se han hecho. Había mucho tiempo que en Televisa no se hacía este tipo de series, pero no van a ser como todas las que han visto. Es diferente. Y, sobre todo, la importancia de hacer un programa unitario o un programa que tenga un mensaje para todo esto que estamos viviendo ahorita. Como se dice, la generación de cristal. Pero yo creo que antes de que sea la generación de cristal, son los papás de cristal. Claro, exactamente. Ha cambiado mucho todos los conceptos, pero nos tenemos que adaptar unos a otros, la verdad. Pero yo creo que vamos bien. La verdad que a mí no me desagrada tanto la cuestión de la generación de cristal. Al contrario, yo los apoyo mucho. Un chavo ruco. Un chavo ruco. Oiga, y también la importancia va a haber ahí. Van a tocar lo que es el bullying. Sí, también se toca muchísimo. Se toca el tema de la diversidad, el tema del bullying, el tema de los niños que ahora crecen con la tecnología y que están solos. Pero bueno, pues ahí vamos más o menos bien. Bueno, muchísimas gracias. Por último, ¿cómo le llegó esta oportunidad? ¿Cómo fue que le llegaron y dijo, ah, no, yo sí hago este personal? ¿Perdón? ¿Cómo le llegó esta oportunidad? Ah, bueno. ¿Cómo fue esta propuesta? Sí, pues me hicieron un casting. Me mandó mi agente. Porque hoy en día, si no tienes un manager, estás perdido. Mandó mi manager. Y bueno, al cual le mando un saludo muy, muy grande. Y me mandó para que hiciera este casting. Y al otro día ya me habían elegido. Fue un proceso largo, pero muy bien. Y trabajar con los chavos, ¿esa experiencia cómo es? No, es increíble. La verdad, muy respetuosos, muy lindos. Y la verdad, creamos un grupo muy homogéneo. Nos llevamos bien todos. Es increíble. Es lo que les contaba y que la verdad, pues, me da muchísimo gusto. ¿Cree que en algún momento de lo que estamos viviendo, de la historia, desaparezca la televisión convencional? Pues no, no, no. Todo es parte de... Esto va a ser, de hecho, para VIX, para la plataforma de VIX y para el Canal 5. Y la tele no va a morir. Pero también vamos a actualizar con las redes sociales. ¿Puedo invitar al público a que los vean, por favor? ¿Perdón? ¿Puedo invitar al público a que los vean? Sí, claro. Pues los invitamos a que nos vean por Canal 5 a las 7 de la noche. Va a haber dos capítulos cada día. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.